de las afueras de la medicatura forense de Bellomonte en Caracas, lugar en el que hemos podido conocer detalles de varios casos. Los cuerpos de tres hombres fueron localizados en el sector El Topo, vía Caracas, La Guaira, todos con heridas por arma de fuego. Autoridades investigan para conocer si en efecto las víctimas fueron asesinadas en este lugar. Hasta los momentos han sido identificadas con José Antonio Flores Grillo, de 26 años, Jesús Javier Monsalve, Azuaje, de 24, y John Ever Romero, de 30 años de edad. De acuerdo al testimonio ofrecido por familiares, los jóvenes fueron localizados en una zona boscosa cercana al Pozo 109 que colinda con la misión Vivienda Ciudad Caribe. Se pudo confirmar que Jesús Monsalve tenía los pies atados y presentaba dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda. Ninguno de los cuerpos fueron hallados con objetos de valor. Todos residían en el barrio Niño Jesús, ubicado en el kilómetro 3 del Junquito. La última comunicación que mantuvieron con familiares fue este jueves en la mañana. José Antonio Flores trabajaba en una tienda naturista, deja dos hijos, mientras que Jesús Monsalve estudiaba en la UNEF. Vamos a estar bien pendientes de la información que se genere con relación a este triple homicidio. Hasta los momentos efectivos del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas manejan la venganza como Móvil del Suceso. Por favor.